¡Hola! Soy Valentina Sarecin. Mi nombre es Matías Merlo y esto es... ¡Cuchinare! ¿Qué vas a hacer ahí, Mati? Yo hoy voy a preparar unas recetas de cócteles con ananazados increíbles para acompañar... Las boliñas de batata. Bolas de batata con salsa agridulce. Increíble. Quedate ahí y no te vayas que ya estamos con todas estas recetas. Ya estamos listos para arrancar con estas hermosas recetas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué cocinas, Vale? Bombas de batata con salsa agridulce. ¡Qué hermoso! ¿Eh? ¿Te pareció? Me encanta. No sabes lo fácil que es. ¿Rápido? ¿Qué? O sea, vos decís que en 15 minutos tenemos un plato y una tapa. Te lavo en 10, mirá. Duplica la apuesta. Me encanta eso. Yo te voy a preparar un cóctel divino. Mirá. Con ananazas asados. Me encanta. Ananazas asados. ¿Asados? Encima te hacés más el canchero. Decís, te voy a hacer un cóctel con ananazas asados más... Ah, mirá. Vos me duplicaste y yo te recontra, reduplico la apuesta. O sea, que te metés en mi cocina. Me voy, te voy a usurpar los fuegos. Mi territorio. Sí. Bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a empezar a pisar la batata. Dale. Sal, pimienta y voy haciendo el puré. ¿Te gusta la batata? ¿Papa o batata? Es la pregunta. Depende para qué. Es como, vas alternando también. Para no aburrirte tanto de la papa, está bueno ir jugando y viceversa. Porque la batata también es polémica. ¡Oh, no! Sí, tenés el dejo dulce. ¿Podemos de última una hamburguesa con batatas y papas? ¿Está mal con los dos? ¡Qué rico! Como para no dejar ninguno afuera. ¡Qué rico! Bueno, yo voy haciendo el puré para mis bombas. ¿Sí? A la vieja usanza. A la vieja usanza. Aplastándolo. Como más rico queda. Sí. ¿O no? Porque aparte queda la textura, queda la fibra de la batata. No es lo mismo que si la he procesado. Totalmente. Me gusta eso. Sí, 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 sí. Así que bueno, si queremos seguir arrancando, yo mientras voy acá... ¿Me vas a poner a asar? Bueno, me voy a asar a los fuegos. A ver, sí me ando. ¿Metés ya? Permiso, quise decirte. Si las cámaras me acompañan... Siempre quiso decir eso. Se te dio, Matías, verlo. Se te dio. Te voy a sacar el aceite del fuego que ya está caliente. Ya está hirviendo. Ah, perfecto. Ya lo tenés preparado. Sí. Y yo voy a calentar un poquito la sartén. Muy simple. Parece complejo, pero la verdad es súper simple. Lo que voy a hacer es los ananás que tengo acá, cortados en cubitos, ya están listos para poder echarlos a la sartén. Perfecto. Y voy a agregar un poquito de canela y un poquito de azúcar mascabo. Si no tenés azúcar mascabo, tranquilamente podés usar un azúcar rubio, un azúcar morena, pero le da otro tipo de sabor. Está re de modo el azúcar mascabo. Aparte es natural. Es natural. Es otro tipo de sabor que genera, no genera lo mismo. Cucharadita. Le voy espolvoreando por encima. Perfecto. Y aparte tiene un poquito más de humedad este azúcar y va a ayudar a la hora de cocinar el ananá. ¡Qué rico! Es un trago postre. Porque bueno, caramelo. Sí, 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 tranquilamente. Podría ir para después, para antes. La verdad es que queda bueno. A ver, cuando preparamos los cócteles siempre le agregamos un poquito de azúcar. En este caso se lo agrego directamente al ananá y lo voy caramelizando. Perfecto. Y le espolvoreo por encima un poquito de canela también. Para darle perfume y sabor. Eso. La canela también es un touch. La canela es un poquito. La canela es un touch. La canela es un... Sí, apenita, ¿no? No te vayas con la canela porque si no... Es como la pimienta. Claro. Es como la pimienta. Si te pasás, perdiste. ¡Qué bien! ¡Ah, bueno! Te la canchere un poquito. ¿Canchero? Porque eres todo canchero. Para que no se me pegue el azúcar, si no me va a quedar toda pegada en el salte. ¡Qué rico aroma! ¿Viste? Y es más, si lo hacés con un sopletito o algo, también, para calentarte por otro lado. Y ahí sigue toda la hora. Lo bueno es que con esto lo que hacemos es el ananá también. La fibra queda distinta, queda un poquito más blandito. Es súper fácil de fuego. Y va haciendo con el mismo juguito que larga el ananá. Mirá lo que es esto. No, es una cosa... Aparte se va tostando, se va dorando. Sí, el perfume es riquísimo y no solo eso, sino que cuando lo colocás en el... Si hubiésemos puesto los mismos ingredientes en la coctelera, no queda igual. Claro. No queda igual. Total, el asado, posta, cambia un montón. Esto va hinto de trago. Va dentro del trago. Ahora lo vamos a machacar un poquito y va dentro del trago. Perfecto. Si querés hago esto, me reservo el ananá y vos terminás. ¿Y veo con las bombas? Sí. Bueno, ¿qué tengo? El puré. El puré de batata a la 10 de usanza. Me lo llevo. Lo que le agregue es sal, pimientas, mientras Mati estaba haciendo. Y lo que voy a hacer va a ser las bombas. Agarro con la cuchara, de esta forma. Voy a pasar por harina porque este es un truco que me enseñaron y es bárbaro. ¿Para qué? Para que no se te pegue. Hago esto. Hago esto así. Sí. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser romperle el ligue a los huevitos para empanarlo. Y en este momento, cuando lo tenés en la mano, le incorporamos el dadito de queso que lo voy a pasar por harina. Así no se exparce. Mirá lo que es esto. Vos te vas a comer tu bomba de batata. ¿Y qué pasa? Te encontrás con el quesito. Al huevito yo le rompí el ligue. Pensaste que era solo batata y después cuando lo... Y no, claro. Era la sorpresa. Le rompí el ligue al huevito y le pasamos por pan rallado. Y de esta forma tenemos nuestras albondiguitas de batata. Decime si no es una pavada. Venga, una súper fácil, la verdad. ¿Vamos a hacer otra más? Sí. No vas a comer vosotras, claro. No, claro. No, para cada uno, ¿no? Desde ya que vas a hacer una más. Bueno, perfecto. Lo paso por harina. Así lo puedo agarrar con la mano. Cuando está así, voy con el cubito de queso cremoso. Voy con el cubito de queso cremoso. Voy con el cubito de queso cremoso. Con el ananá asado, súper asado con canela, azúcar mascaba. Tiene temperatura. Tiene temperatura, no. Tiene temperatura, no. Puedo apoyar tranquilo, sin que nadie me rete. Fácil. Coctelera. Coctelera. Hecho los cubitos, que aparte ya están más blanditos, los hecho en la base de la coctelera. Qué rico. Si no hay coctelera, tranquilamente puede ser algún recipiente, alguna cacerolita, donde quieras, donde puedas machacar sin que se rompa. Sí. Mirá, súper fácil. Ananá. Tengo que hacer dos. Voy a hacer uno y después te preparo el otro. Dale. Porque no me va a entrar, si no. Yo estoy a robar un trapito húmedo. Sí, lo tengo ahí en el cajón. Que siempre se lo robo, pobre. Siempre. A ver, decime si no es. Primer cajón, tenedor, segundo cajón, repasadores, tercer cajón, enchufe, varias cosas. Se lo falo siempre. Bueno, no le pasa nada. Ananá, machacado. Ah, lo machacaste. No te encontrás con el cubito. No, 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 no. Lo rompés para poder incorporarle después mejor los sabores. Perfecto. Machacaste la ananá. Voy a usar brandy, coñac, el que quieran, el que tengan. A mí me encanta un destilado de vino súper rico. Dos onzas. Dos onzas es el vasito de shot. La medida. La medida. Dos onzas. Y le echo un poquito de triple C, que es un licor de naranja, es una pavada. Pero para darle un poquitito de sabor también cítrico. Y listo. Tenés la música para batir. Pero claro que sí. No, tiene que cortar. No, no podés seguir bailando si yo dejé de batir. Claro, claro. Bueno, me quedé como... Voy a repetir. Tenés que estar atenta como para cortar cuando... Dale. Va. Ahí está. No está sin gole, licenciar. Bueno, espectacular. Increíble. Huelco. Mirá cómo queda. Casi lo mismo que lo que vos estabas haciendo en el trago. Porque hice esto para conservar la fibra, para que tenga otra textura también. Ah, perfecto. Como el puré de batata. Completo con hielo. Y yo lo único que tengo que hacer después es colocar un espumante. Perfecto. Bueno, yo tengo reservadas bombitas de batata. Sí. Así que las voy a ir a buscar. Sí. Menos mal porque con tres no hacíamos nada. Con tres no hacíamos nada. Y las voy a freír. Tres empanadas. Podés creer. Tres empanadas. Y voy agregándolas. Una por una. Tuki. Muy bien. Qué rico, che. Todos los fritos ricos. ¿Cuánto tarda? Nada eso en freír. No, nada. Nada. Que se derrita bien el corazón de quesito. Más, dos segundos. Yo tengo que prepararte encima del otro. Me vas a ganar vos. ¿Voy a buscar un plato? Sí. Ahí. Esto que hay que ir chequeándolo. Con esto, Mati, te cuento que va una salsita agridulce. ¿Qué vas a hacer de salsa agridulce? No la hice esta vez. La compré. Pero es muy fácil hacer. Ay, por eso. Claro, ¿cómo no querés hacerlo en 10 minutos? No, no, no. Claro, si compras las cosas. No, pero es una pavada. Yo te digo cómo es. La salsa agridulce es tomate, vinagre de alcohol y azúcar. Bueno. Lo dejas reduciendo y da igual. Bueno, pero lo tenés hecho. Esto ya está. Voy a ir sacándolas. Yo lo único que tengo que hacer es prepararme mi cóctel porque el tuyo ya está hecho. Muy bien. ¿Qué pasa cuando necesito batir y vos estás haciendo otra cosa y no podés bailar? ¿Cómo se soluciona? No, eso no pasa, no pasa. No va a pasar nunca, Mati. ¿Vos automáticamente cortás? No, nunca va a pasar. Escucha, escucha. Es peligrosísimo. Fue heavy, fue heavy. Pero no, tomé todos mis recaudos. No, el aceite caliente, chicos, es heavy. Sí, sí, no hay que bailar. No, no, no. Bueno, ya estamos. Ahora limpiamos todo y emplatamos. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de arroba.cuchinar.ok, mandar sus recetas, participar de nuestros concursos. ¿Qué más? Instagram, Twitter, Facebook, en el que quieran. Arroba.cuchinar. Todo, todo, ahora sí. Yo estoy listo para terminar esto. Teníamos el ananasado. Sí. El coñac o brandy, el que tengan, el que quieran. Sí. Un poquito de triple C para darle algo de naranja. Exactamente. Y algún espumante. El que más les guste, si quieren algo más dulce, a vos te gusta un poquito más dulce. Me gusta más dulce. Así que un espumante más dulce. Y yo tengo la salsa agridulce que te conté cómo hacerla, que es muy fácil. Y voy a emplatar las boliñas de patata. Ahí. Perfecto. Tenés que mirar fijo, viste, para que la espuma no se... Ah, claro. Sí, la mirás fijo y decís... Tranquila, no. Ahí y queda ahí. Perfecto. Si no se va. Bueno, Mati, esto es todo. Vos lo tenés... Ahí, mirá. ¿En cuánto te hice la receta? ¿En 10 minutos? Ah, bueno, pero hubo un ayudín. Hubo un ayudín. Siempre hay un ayudín. Hubo un ayudín. Un ayudín. Como siempre. ¿Qué bombilla te gusta para este? Este es amarillo. La de nena, la de flores. La de flores. Bueno, yo voy con... Qué bien esto. No, voy a machear con la de flores también. Tenía para colocarte un garnish, pero bueno, nada. Ah, te lo llevaste. Me lo llevaste. Ansiosa ella. ¿Cómo somos las mujeres? Ananá secado para que tenga un poquito de altura. Qué lindo. Qué facha que tiene ese trago, ¿eh? Siempre la altura gana. Sí. Facha, facha. En gastronomía. Ajá. Mirá cómo quedaron los cócteles. Qué precioso. El emplatado es para una foto de Instagram. Dale. Le sacamos una foto para Instagram. Hashtag mi receta Cuchinare, arroba Cuchinare, ok. Para todas las redes. Todas. Instagram. Esto es para Instagram. Y sí, sin dudas. Che, bueno, puedo ya, viste, porque lo tengo acá. Tentada. ¿Vos me convidás con una de estas bombas? Dale. Hacemos, hacemos. Bueno, esto fue especial Tragos y Tapas en Cuchinare. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau. Gracias por ver el video.